Ahí le va su corrido compa Simón Hasta el cielo de parte de sus amigos ¡Potencia de la Sierra! ¡Potencia de la Sierra! Si no te llevas nada Y vamos de pasada Derechito al pandío Guerrero está muy triste Por lo que ha pasado Se fue de nuestro lado Nuestro amigo Simón Cuando oí la noticia Yo no voy a creerlo Le voy a ser sincero Me partió el corazón ¡Potencia de la Sierra! Grupo los armadillos Se encuentra aún muy triste Fueron despedirse De que ya se marchó Simón el reguintista También fue el vocalista Bonita sus canciones Y el legado que dejó Adiós los escenarios ¿Cómo van a extrañarlo? Un grande de la sierra Que a mucho motivo Se ha ido para siempre Se ha ido de este mundo Y ojalá y en el cielo Con Dios esté mejor Y un saludo con todo respeto Para los amigos Armadillo de la Sierra ¡Échale mi potencia de la Sierra! ¡Échale mi potencia de la Sierra!